Hola amigos de AHA TV, mi nombre es Melanie Beren, soy coordinadora de marca de Engie Electronics y hoy como marca estamos muy contentos porque estamos lanzando todo lo que es la nueva tecnología de inteligencia artificial en nuestra nueva gama de televisores. Así que a ustedes nos invitamos a que conozcan más de toda esta tecnología, síganos en nuestras redes sociales como Engie Electronics Sea y siempre recordándoles que toda la gama de productos las pueden encontrar en tiendas Max. Así que síganos, que nos traen y vayan conociendo pues toda esa evolución que Engie siempre trae para ustedes. Y no te olvides de seguir viendo AHA TV. AHA TV Guate. AHA TV Guate.